No me busques más. Yo no voy a renunciar a ti. Vas a tener que hacerlo. Hay alguien más, ¿no? Osito de peluche, ¿no? ¿Me has estado espiando? No, no solamente te observaba casualmente. Qué obseso. Escúchame, no voy a permitir que nadie nos separe. Tú eres mía. Me das miedo. Tere, ¿qué está pasando aquí? Hoy es el gran día. ¡Felicidades! 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 Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias. Eh, Tere. ¿Por qué está vestida así? Porque yo soy la novia y tú eres el novio. Felizmente que no nos siguieron. Esa es mi hija, caracho. Mosca, igual que su madre. La pericotita aquí no la hacía para nada. Somos pachas, por carajo. Hacemos lo que nos da la gana. Ay, no sé. ¡Felicidades! Tiene que acompañarme a la comisalía. Esto es solo una advertencia. ¿Advertencia de quién? Y tú sabes de quién. Y no le gusta que te metas con su flaca. Así que más vale que te alejes. La próxima no seremos tan buena gente. Ya sabes. Aléjate de ella. Teresa, un matrimonio a la fosa no vale. Padre, Richa sí quiere casarse. Si no, ¿qué la hace larga? Bueno, yo tengo que asegurarme que él venga por su propia voluntad. Sin que nadie lo presione. Él lo hará libremente. Porque si no, los mato. Son gente decente. ¿Por qué se van al restaurante sin pagar? ¿Acaso nos ve cara de delincuentes, estafadoras? ¿Qué cosa? Para mí sí. Dígame, doctor, ya con los resultados, ¿qué tratamiento debo seguir para quedar embarazada? Emilia, tú no puedes tener hijos. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo tener hijos? No hay por qué preocuparse. Actualmente se han hecho estudios y hay avances muy buenos en cuestión de fertilidad. Por otro lado, hay tratamientos muy eficaces. No. Yo no necesito ningún tratamiento. Si necesitas, no te preocupes. El 35% de las mujeres presentan anovulación en algún momento de sus vidas. Oh, bacán. Me encanta saber que no estoy sola en esto. Mira, Emilia, es simple. Pero el óvulo no llega a ser expulsado por el ovario, por problemas de desarrollo o problemas de difunción endocrina. ¿Puede dejar de adornar el problema con términos médicos? Dígame, ¿qué tengo que hacer para quedar embarazada? Lo primero es una terapia hormonal para preparar el endometrio. Después la tengo que derivar a un instituto de fertilidad para inducir a la aburación. ¿Todo eso? Es necesario el monitoreo de los fármacos por un especialista. No tiene de qué preocuparse. La mayoría de las mujeres no salen embarazadas el primer mes. ¿Puede dejar de darme porcentajes y decirme qué hacer para quedar embarazada ya? Le sugiero que no se presione. Porque el estrés es una de las causas de la infertilidad. Le sugiero que en estos casos es de mucha ayuda el apoyo de su pareja. No, ni hablar Nicolás no puede saber que soy estéril. Usted no es estéril, no se confunda. Solo es infertil. Hágame caso, converse con su pareja, siga el tratamiento y verá que en pocos meses va a tener el hijo que tanto desea. Usted no entiende, ¿no, doctor? Yo tengo que quedar embarazada ya. ¿Estas son las señoras que se fueron del restaurante sin pagar la cuenta? Sí, oficial, ellas son. Muy bien. El testigo las acaba de identificar. No, un momentito. Es su palabra contra la mía. Ay, señora, por favor, no se haga. Yo las vi, yo mismo las atendí del restaurante. Ay, muchachos, por favor. Yo tengo una cara común. A mí todo el tiempo me paran confundiendo con la vive Gaitán, por ejemplo. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero ir a la cárcel. Ya fue suficiente. Acompáñenme a la comisaría. A ver, un momentito, un momentito. ¿Y a mí quién me va a pagar? Si no me pagan la comida, me descuentan. Ahí está, pues. Buena la hiciste. Para sentar la denuncia, tiene que representar un escrito inmensa de parte y así derivarlo a la oficina pertinente. Oiga, no, pues, eso toma demasiado tiempo. Yo solamente quiero que me paguen lo que consumieron. ¿Va a presentar cargos o no? Mamá, me conviene que me paguen. No, 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 no. Ya, ya, ya. Está bien, ¿qué tal esta vaina? Ya, ya, te pago, pues, te pago, te pago. Momentito, voy a llamar a mi marido. Momentito, pues. Ya, ya, listo. Con esto terminamos todo lo del 2014. Qué bueno, ya me moría de hambre. No, 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 espérate, Lucifer, espérate. Todavía falta todo lo del 2015 y los primeros meses del 2016. Ay, no, Lucho, será después de comer. No, no, imposible. Tenemos auditoría en 40 minutos. Ay, pero yo... Qué hambre. Aló, aló, reinita. Lucho, urgente, por favor. Necesito plata. Reinita, ahora no puedo atenderte. ¿Qué parte de urgente no has entendido, ah? Necesito plata, es debido a muerto. Me meto en presa. Reinita, tengo muchas cosas que hacer. Lucho, es en serio. Ven, y con plata. Yo... Bueno, necesito comida, así que justo francha me quitó. No, 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 espérate, Lucifer. Espérate, todavía falta mucho que hacer. Tengo que colgarte, reinita. Lucifer. Ven, Lucifer. ¿Me colgó? ¿Me colgó? ¿Se fregó conmigo? Ya, mamá, no te preocupes. Yo también tengo marido. ¿Y entonces? Espérate un ratito, pues no seas impaciente hoy. ¡Hasta voy! Ay, hijito. Avísame cada vez que tu esposita no esté. Así podemos disfrutar de un momento, madre e hijo. Mamá, lo que más quisiera en este mundo es que tú y Shirley se lleven bien. Ay, hijo, difícil. Somos muy diferentes. Y nadie me saca de la cabeza que esa muchacha está contigo por tu dinero. Mamá. Pero no perdamos el tiempo hablando de ella. Háblame de ti. ¿Cómo estás? ¿Yo? ¿Yo bien? Bien, muy bien. Justamente... Un segundito. ¿Aló? ¡Mi mamá! ¡Necesito dinero! Ahora no, si... ¿Es ella? Número equivocado. Número equivocado. Hablamos después. No, no, no me vayas a colgar. No. ¿Todo bien? Eso espero. Me colgó. ¿Qué cosa? ¿Te colgó? Ya se fregó. Señor policía, si me permite, mi casa está ahí. Voy a buscar a mi esposo que ya se fregó conmigo. Ya se fregó. Ya. Uy, no, más bien ya nos fregamos las dos, ¿eh? No seas malo, pues, Alejito. ¿Cómo le va a entrar tu saco? ¡Hoy, amigo! ¡Hoy, amigo! Cuidado, con cuidado ahí, ¿eh? A ver. ¡Opera, peco, pa! A ver, entonces... ¿Y qué pantalón? ¡Vanta, vanta, vanta! A ver. A ver, rápido. ¡Ponte, ponte, pues! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¿Como recién te levantas? Sí, ese nuevo trabajo nocturno. Ayúdanos a vestidas bichas. A ver, se casa con la Tere. Uy, allá, allá. A ver. Oye, pero... Esto no le entra, compadre. ¿No le entra? A ver, qué nombre es, puercito. ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás bien? No, tú, no, ahí, tú. Te necesito en mi boda. ¿Qué? ¿Cómo que te casas? ¡No, no, no me caso! ¡Me casan! Voy para allá inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Es Richard. Lo quieren casar a la fuerza. Ay, Teresa y sus González. Sí, justamente. Bueno, ¿me acompañas? Claro. A mí Richard me cae muy bien. Yo pensé que ya estaba todo hablado y listo para casarse. Ay, padre, si voy a estar esperando a que Richard me proponga matrimonio, me voy a hacer vieja. Sí, tía, pero tampoco lo puedes forzar. No lo he forzado. Solo le he puesto todo en bandeja para que se vea más rápido. Tere, pero por lo menos le hubieras avisado. ¡No! El factor sorpresa es primordial en estos casos. Así no se puede echar para atrás. Bueno, yo no tengo ningún problema en casarlos. Pero eso sí, voy a hacer todas las preguntas respectivas para asegurarme que viene libremente. Y si el novio se niega... ¡Lo mato! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No lo voy a matar! ¡Es mi pos! ¡Mi amor! ¡Estás increíble, bebé! ¡Ay! Tere, ¿estás segura de esto? ¡Sí, yo estoy segurísima de esto! ¿Y tú? Tere, ¿no crees que deberíamos conversar? Y esta no es la forma de casarnos. Bueno, ¿y los padrinos? ¡Chara! ¿Estás lista? ¿Y el padrino del novio? ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! Ya Patrick está en camino. Vamos, madre, que Richard me necesita. Ay, cualquiera diría que no quieres que se case. Solo uno de los dos puede casarse. A ver, a ver, a ver. Revísame en tu cuenta, ¿ya? Pues no puede ser que estamos debiendo tanto. Sí, sí, revísame. No, pues señora, su deuda es de 425 soles y usted solamente ha pagado 20. Ya, le pagamos el resto. Se lo depositamos por internet. Ahí está, ahí está. Dame tu número de cuenta y te lo deposito al toque. El trato era que no presentaba cargos si pagaban completo. ¿Policía? Pero ese restaurante es un abuso. Miren, nos han cobrado por el tenedor, por el cuchillo, por la cuchara, la mantequilla, el pan, la servilleta y eso que no lo sea. Además, la mosca tenía una sopa y la cucaracha tenía un pan. Ay, ¿cuándo no reina pachas armando escándalas? Tú no te metas, Frida. No te metas. Ni loca. Mi amor. Shirley, ¿qué pasa? Me quieren... Me quieren meter a la cárcel y justamente por haber consumido mucho. ¿Es eso cierto? Después de comer en cantidades industriales, salieron corriendo pensando que no las íbamos a agarrar. Ah, eso sí que es creíble. Gracias, ¿eh? Gracias. No ayudes mucho. No ayudes. ¿Le vas a creer al mozo o a tu esposita linda? Después vemos eso, mi amor. Ahora lo importante es solucionar este malentendido. No hay malentendido. Es una estafa por 425 soles. Si la cancelan, no hay que arreglar. ¿425 soles, mi amor? ¿Qué comieron ustedes dos? Ay, ya, puras cositas finas. Bien finas, pa' qué. Ya, eso después lo hablamos. Por favor, ahora paga si no nos van a llevar a la cárcel. Ya, pues, chanca. ¿Patrick? ¿Cómo? Si me pagas ahora, vas a tener que pagar siempre. Oye, ch, ch, ch. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Qué feo, ¿ah? Qué feo. Falta educación, ¿ah? ¿Secretos en Rubeniano o no? ¿Estás seguro que va a venir Patrick? Sí, sí, cariño. Ya no tarda. No hay problema. Yo lo puedo reemplazar mientras él llega. Vamos, muchachos. No te tires para atrás. No se preocupe, don Gil. Mire, vaya con la comitiva, por favor. Patrick está en camino. Teresa. Por favor, tenemos que hablar. Yo no puedo. Richard. Tú me prometiste que te ibas a casar conmigo. Yo he facilitado todas las cosas. No me puedes hacer esto. Mira a mi papá. ¡Mira! ¡Mira, señor! Tenemos que casarnos antes de que mi papito se muera. Derecho, no lo pongas entre la pada y la pared. Charito, ¿de qué lado estás? Tampoco lo pueden forzar. Mi amor. Sí, hijita. Mejor que nos quedemos callados. Oigan, ¿qué les pasa, ah? Oye, pues no la larga que queremos celebrar. Claro, lo único que les importa, ¿no? Sí. 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 Ustedes dos vienen conmigo. Vamos a conversar a la parroquia. Y cuando esté todo coordinado, regresamos y los caso. ¿Les parece? Vamos. Por favor, por acá. ¡Se están yendo! Ya, por favor, regaliza. ¡Suelta! 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 ¡Hijo de una gran p***! ¡Emperatriz! Ay, perdone, padre, perdone. ¿Qué está pasando, ah? Nada, que no nos alcanzó para pagar la cuenta. Y nos quieren encarcelar injustamente. Vengan a apoyar a su familia, oye. ¿Familia? Reina no es de la familia. Reina Maya. Yo solo quiero que mi hijita sea casa. Sí, reina, ya. No me logres mi boda. ¡Eh, padre! ¡Padre! ¡Ahí está el padrino! Yo encantado, pero... ¿Y el novio? ¡Ahí está el padrino! Y deberíamos hacer esto más seguido. Desde que no vas a la oficina, todo es tan aburrido. Al principio me costó apartarme de los negocios, pero ahora disfruto más a mi familia, como a ellos. ¿Ya están? Sí. Él es un chico excelente y con clase. Entonces, Joel... Ni lo menciones porque aparece. Fernanda ya no piensa más en él. Qué bueno. Yo voy. ¿Y estarás contento, no? No es el mejor regalo que me han hecho, pero sí, agradezco que pienses en mí. Joel, ¿qué quieres? Quiero que tu noviecito me deje en paz. Oye, pero si yo estoy acá hace rato, ¿ah? El que he venido a interrumpir eres tú. No te hagas, oye. Bien que has mandado unos matoncitos para que destroce mi moto, ¿no? ¿Qué? Joel, ¿te volviste loco? Ya no sabes qué hacer para fastidiar, ¿no? Camilo no es ningún delincuente para hacer algo así. Sí, te asaltaron y punto. No, 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 no. A mí nadie me ha asaltado. Fue una amenaza. Me dijeron claramente que me aleje de este matoncito y de su novia. ¿Te lo dijeron así, con nombres y todo? No, pero es obvio. Lo obvio es que quieres culpar a Camilo de todo lo malo que te pasa. Joel, entiendo una cosa. Lo nuestro ya terminó. No, al menos no me alobres el recuerdo que tengo. Fernanda, estás con un delincuente. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta. Ah, chao. Fuera, Camilo. Este sujeto ya me dio dolor de cabeza. Me disculpa, Lucifer. No, no. Anda, Frances. Yo termino mi tortita y me voy. Camilo, voy a acompañar a mi nona. ¿Me das un segundo, por favor? Sí, tranqui. Te espero. Ok. ¿Y qué hacemos mientras? No sé. ¿Quieres bailar? Bueno. ¡Qué bien bailas, Lucifer! ¡Y tú no te quedas atrás! ¡Eres una pluma! ¿¡Eres una pluma! ¡Eres una pluma! ¡Eres una pluma! ¿Lúcifer? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Uy, ya me tengo que ir, por favor. ¿Me despides de Fernanda? Sí, claro. Gracias. Chao. ¡Ay! Tengo que dejar de fantasear con el enamorado de Fernanda. Ay, pero es tan flaquito. Ahora sí que Patrick se fregó conmigo. La culpa la tiene la Frida. Lo tiene dominado. Ay, mamá, ¿sá cuándo estaremos aquí? Un par de horas nomás. Uff, menos mal. Sí, después nos trasladan al penal. Ay, no. No. Padre Manuel, es la segunda vez que me dejan plantada en un altar. Teresita. Es evidente que Richard no está preparado para casarse. Mejor habla con él. ¡Por supuesto que me va a escuchar! Sin presionarlo. El matrimonio es una decisión de amor. No es una imposición. Pero tenemos un hijo juntos. Sí, eso es cierto. Pero no puedes obligarlo. Mi papito quiere vernos casados. Él se puede morir en cualquier momento y... ¡Yo sigo siendo una madre soltera! Teresita, eso no es ninguna vergüenza. Dejemos que Richard reflexione y yo mañana regreso para hablar con los dos, ¿sí? Ten fe. Mucha fe. Gracias, padre. Me ha dado mucha paz. Hasta mañana. Muchas gracias. Este padre más salado... Su culpa se me fue el Richard. No pude atraparlo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no quiere casarse conmigo? Tengo que averiguarlo. Él me quiere. Y quiere a Hall Jr. Tengo que hablar con él. ¡Félix! ¡Félix, necesito de tu ayuda! ¿Félix? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Félix! Necesito que me lleves a donde está el Richard. Yo jamás te había dejado tu planta y aguanta. ¡Félix! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Puedo! Ya, necesito que me lleves. Te llevo. Ya, a ver. ¡Félix! ¡Primero yo voy a trepar! ¡Concéntrate! ¡A la cuenta de tres y una dos! No, relájate. Si no, nos vamos a caer. ¡El Félix! ¡El Félix! Nunca debimos irnos sin pagar. Ahora nos pudriremos en la cárcel. Ay, hijita. Por favor. Nadie nos quita lo comido. Ya, en cualquier momento vamos a salir de aquí. No, mamá. Estamos solas. Al menos me alegra pasar los últimos días de mi vida contigo. Ay, ya, hijita. A mí también. Ya, cálmate. Ya, pasa. Ya, va a pasar. Ya. ¡Reinita! Shirley. Ya pagué la deuda. Ucho. ¿Eres tú? Papá. Después de tanto tiempo, estás igualito. ¿Abuelito? Han pasado dos horas. Vine apenas pude. ¿Y por qué estás demorando en venir? ¡Oye! ¡Ah! ¡Casi nos van a la prisión! Uy, reinita. Ya me sacaste un... Gracias, papi. Pero Patrick se fregó conmigo. Voy a llamar a alguien para que la saque, ¿sí? Enseguida vuelvo. ¡Cor, pues oye! ¡Jobel, hermano! ¿Qué pasó? ¡Uh! Ahí, compadre. Un... Un percance, pe. Este... ¿Crees que la puedo revivir? Claro. Tú sabes que yo tengo todos los repuestos acá, ¿no? Ya, ya. Pero... Pero suave nomás, pe. Oye, ¿y por qué no te compres una nueva, hermano? Acá va a llegar. Recién acaba de llegar. Bajadita del Mondeña. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¡Para que no te compres una nueva, hermano? ¡Para que no te compres una nueva nueva, hermano! Por Dios, no. ¡Qué desgracia, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¿Estás segura de lo que dices? Ahí están los resultados, Francesca. Puedes revisarlas tú misma. Yo lo he hecho diez mil veces. ¡Pero qué mala suerte! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos? En mi vida, Francesca. Yo voy a decidir qué hacer con ella. Yo decido qué hacer con mi cuerpo, mi embarazo y mi novio. Permiso. ¿A dónde crees que vas? A contarle toda la verdad a Nicolás. Tú no vas llegando a una parte. ¿Hasta cuándo vas a seguir controlándome? Escucha, niñita. Ese embarazo fue lo único que inclinó la balanza hacia ti. Cuando Nicolás estaba a punto de irse con Grace. ¿Y crees que no lo sé? Peor sería que se entere que todo esto fue una mentira. ¿Qué pasó cuando te sinceraste con él? Me bajó del carro el día de mi matrimonio. Mi nieto detesta la mentira. Es algo que nunca podrá perdonar. Si le confiesas que nunca estuviste embarazada, anda despidiéndote de él. Pero no estoy embarazada. Tarde o temprano se va a enterar. ¿Piérdelo entonces? ¿Qué? Eres primeriza. Es lo más común del mundo. ¿Me sugieres tapar un engaño con otro? Si quieres un embarazo verdadero, primero termina con el falso. Estoy cansada de tus intrigas. Estoy harta de esta familia. Estaba tan bien viajando por Europa. ¿Qué momento que hice una vida más cómoda? Ya no soporto esta familia llena de intrigas. Vaya, estamos de mal humor hoy. Seguro que es por lo del embarazo, ¿verdad? Muérete. Tienes que tener cuidado con esta chiquita, Francesca. Cualquiera diría que está gestando un hiler. Así son los primeros meses. No hay forma de que te crees el cuento de que te llamaron del aeropuerto. Bueno, está bien, Teresa. Me escapé aprovechando el caos. Bueno, mañana te esperamos a primera hora. El padre Manuel tendrá todo listo. No, no está bien. Es verdad, no está bien. Pero bueno, el padre Manuel es el que nos cobra más barato. Oh, no, cariño. No me refiero a eso. Me refiero a que no es la forma de casarnos. Hace tiempo que estás diciendo que no es la forma, que no es la forma. ¿Qué pasa, Richard? ¿Acaso no quieres casarte conmigo? Sí, es cierto. ¿Y me lo dices así, en mi cara pelada? Bueno, has pedido que sea sincero contigo. No me siento preparado para casarme. Esa no es la verdad, Richard. ¿Quién es? ¿Quién es la otra? ¡Dime para matarla! Por favor, Teresa. No hay ninguna otra mujer. No hay ninguna otra. Tú eres la mujer de mi vida. La madre de mi hijo. La única que quiero de verdad. ¿Entonces por qué no quieres casarte conmigo? Contigo sí, Teresa. Con tu familia no. ¿Qué me quieres decir? ¿Que mi familia te apesta? No, por supuesto que no. Los González me caen muy bien. Pero ya me cansé de mantenerlos. En mi familia cada uno aporta. Sí, por supuesto. Pero que gana más, aporta más. Los tengo colgados aquí del cuello, Teresa, desde que nos conocimos. ¿Cuántos chifas familiares he pagado hasta el momento? No sé, quizás un par. ¡28! ¡Por Dios, Richard! ¡Qué mezquino! Por favor, y eso sin contar los pollos a la brasa, las pizzas, las invitaciones al cine y al karaoke. Bueno, Richard. El novio tiene que ganarse a la familia de la novia. Por favor, Teresa, hace un año que nos conocemos. Vamos, ¿hasta cuándo tengo que mantenerlos? Imagínate si nos casamos, ¿cómo va a ser? Bueno, Richard. Qué pena que por el sucio dinero tengamos que aplazar el tiempo para que esta relación no se formalice. No, no, no es eso. Ven tú. Yo tengo mi casa. Formalicemos nuestra relación aquí, formamos nuestra familia aquí. Tú, Junior y yo. Pero yo no puedo estar lejos de los míos. ¿Ves? Tú tampoco quieres cambiar. ¡Ey! ¡No me tires la pelota! Mira, primero nos casamos, formalizamos y luego vemos cómo nos organizamos. Mañana te espero en mi casa y no hay más vueltas a este asunto. ¡Chuchu! ¡Perdito! ¡Con tu terno! ¡Caramba! ¿Por qué no le cuentas la verdad? Lo intenté. No me escucha. Y resulta que no está preparado para casarse porque no está dispuesto a mantener a una familia a la que le ha comprado como veintitantos chifas. Veintiocho, yo compré dos. ¿Pero qué pasa con los hombres de esta casa? ¿No van a sacar en cara a todos los chifas que nos han invitado? Teresa. El caso... Por favor. Abajito. ¿Con qué tiene que recuperarse? ¡Ah! El caso es que ahora yo voy a ser una madre soltera que voy a sacar a mi hijo adelante, sola. ¿Eso te dijo? No, Charo. Pero si mañana no se presenta con su terno, ¡el Richard murió para mí! ¡Chu! ¿Ya puedo dormir? Pobre Teresa. Hay que tenderla, mi amor. Está muy desilusionada de su novio. Pobrecita, con tanto desencanto que ha tenido en la vida. Es que también los hombres a veces se ponen en unas... Mi amor, mi amor, mi amor. Y él no se entiende que se deciden, que no se deciden, que... Mi amor, anoche no dormí y en un rato tengo que salir a hacer la ruta nocturna. Perdóname, perdóname, tienes toda la razón. Te dejo para que descanses. Ah, dame ese palito. No vaya a ser que te lo traves otra vez. Bueno, me pongo el culo. A ver. ¿Listo para el turno nocturno, compadre? Vamos, vamos, vamos. ¡Arriba ese ánimo! ¡Rápido! ¡Vamos, de una vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No ha descansado nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos rápido! Con cuidado, ¿sí? Por favor, no sirva mucho trago, ¿ah? Hola, mi amor. Tuve un vuelo larguísimo. Mmm, qué rico huele. Y qué linda está, mi amor. Estoy comiendo. Ay, perdón. Esto se ve riquísimo. Mi amor, ¿no hay comida para mí en la cocina? Cociné para mí. ¿Qué? Pero yo soy tu esposito y vengo con hambre. Y yo soy tu esposa y hoy me diste la espalda cuando más te necesité. Mi amor, lo que hicieron estuvo mal. Tu mamá te llevó a cometer una falta. Mira, yo sabía que no te iban a dar más de unas horas en la comisaría. Y ahora sé que no va a volver a suceder. Ah, me estabas educando. Digamos que fue una lección. Una lección que sé que aprendiste muy bien. Ay, gracias. ¿Ves que no lo hice por malo, mi amor? Ahora invítame. Mira, mi amor, fíjate que yo también te estoy educando. Y adentro hay todo lo necesario para que te puedas preparar tu propia comida, ¿sí? Que me llevo esto al cuarto. Están perdidos. Listo para la ruta nocturna, Koki. Sí, sí, ya me puse la fila ya. Tenemos la casa llena. Hola, espito, ¿cómo estás? Hola, tío. Hola, tío. ¿Qué nerva? ¿Cómo estás? Uy, la noche promete, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nos enteramos de este bus perronero y hicimos venir acá. Y lo hemos separado para una... ¡Despedida de solteras! ¿Cosa? Oye, Pepe, ya perdimos. ¿Y cuál de las dos se caza? Ah, mi abuelita. Es que un galanazo, la flechón y el asilo. Mañana me caso, pero hoy quiero divertirme. ¡Así se ve, abuelita! ¡Este! ¡Bien! ¿Qué te pasa? Te siento tenso. No, no es nada. ¿Problemas en el trabajo? Los usuales. Trabajo con una gerenta que no me llega ni a los talones. ¿No está bien preparada? No, no. Literalmente, no me llegan a los talones. Es como que recontra chata. Ay, mi amor, me sé reír. Y tú me inspiras los más sublimes pensamientos. Eres un adulador. Solo contigo, preciosa. Te espero. Te espero. Te espero. Te espero. No, no. No, no. Así yo. Mi amor, pensé que habías entendido. Yo entendí, tú no entendiste. Así que sape, sape. Úsale. Ya, ya, ya. Tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Te puedo sacar mi pijama? Apúrate. Así yo, así yo. Mi amor, ¿estás segura? Seca. Seca. No me puedo echar ni un ratito contigo. No. Nada, nada, nada. Y una. Dos. No sé si voy a poder dormir. Bicicleta. ¿La bicicleta? Sí. ¿Sabes qué, mi amor? Mejor, mejor me voy a dormir en la sala. De repente está más cómodo. A ver si puede. Qué sueño. Bueno, tengo que descansar bien porque si no duermo, voy a chocar el avión. ¡Ay! ¡Ay, señora Beatriz! ¿Qué es acá? Mi hija y su esposo están teniendo su noche de reconciliación. A ver, ¿a dónde iba yo? La entiendo, la entiendo. ¿Y a mí qué ****? No importa que lo entiendas o no. Tengo sueño. Y déjame dormir, puta ****. Alárgate. La dejo, la dejo. Descanse tranquila, señora Beatriz. Gracias, hijito. ¡Ajá! ¿Por qué no me dijiste que estaba tu abuelita? ¿Ah, sí? ¡Ay, no sabía! Es que le di las llaves de la casa. ¿Qué? ¿Le diste las llaves? ¿Desde cuándo? Desde hoy por la tarde cuando regresamos de la cárcel. Hasta mañana. Ay, qué calor. Creo que hoy no podré dormir. Creo que voy a dormir sin nada. No te doy nada. ¡Está bueno lazo ya! ¡Jujú! ¡Muchachos! ¡Tenemos problemas! ¿Qué pasa, compadre? ¡El estriper, compadre! Está resfriado y no va a poder venir. ¡Hala, Petri y Mitri! ¡Justo cuando más lo necesitábamos! Sí, va todo bien, pero mi abuelito quiere más acción. ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos, compadre? ¡Pipe! ¡Da media vuelta! ¡Tengo una idea! ¡No, no, no! ¡No te lo quites todo de golpe! ¡Hala sufrir! ¡Misterio, misterio! Confio que esto solo lo hago por ganar mi abuelito. ¡Hey, Pepe! ¡Vamos a tener que darle su convicción, ¿eh? Pero hay que admitir que tiene su daño, ¿no? ¡Mira! ¡Estamos llenos de billetes! ¡A mí me dieron solo bonos de reconstrucción y de la reforma larga! Hey, 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 hey ¡Qué raro! ¡No hay cola! Pobre Charo. El coqui llega todas las noches muerto. ¿Qué habrá pasado anoche? Mejor ni pregunto. Bueno, hoy otra vez es el gran día. Mejor yo misma voy a buscarlo. ¡Qué rico! Todo esto para mí. ¿No se te hace tarde? No dormí nada en la noche. No puedo viajar. En cambio yo dormí muy bien. Mi amor, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué te voy a perdonar? Si para ti está bien que me hubieran dejado en el calabozo. Mi amor, por favor, entiéndeme. A mí me educaron para hacer siempre lo correcto. No puedo pasar por alto lo que tú y tu mamá hicieron. Está bien. Hicimos mal al no pagar. Pero ya habíamos pasado un mal rato. Tú pudiste ahorrarnos la cárcel. Ya, me atalanté. Me atalanté. Estaba mi mamá. Estaba Richard, que lo querían casar. Estaba tu mamá gritando. Shirley, por favor. Dime qué puedo hacer. Hago lo que quieras. Invítame a almorzar. ¿En serio? Sí, por supuesto. Donde quieras. Donde quiera. Donde tú quieras, mi amor. Bueno, un día más de chamba. Parece que lo entiendes, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos a ver su caso? ¿Cuál caso? Coqui, Charo. Ustedes tienen un asunto pendiente antes de encontrar el matrimonio. Ah, padre. Nosotros ya nos casamos. ¿Qué cosa? ¡Pero eso es imposible! Nicolás, esta es una inversión segura. No, yo a ti no te creo ni lo que comes. Bueno, tal vez deberías aprender de tu hermana. ¿Estás diciendo incapaz? ¡No peleen! Tú eres mi hermano y tú eres mi novio, por favor. ¿Qué pasa, Emilia? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Más, Emilia!